En esta dispensación tenemos que movernos en otro nivel de fe ya no es el nivel de fe en el cual estabas tú y estábamos acostumbrados apenas leíamos, apenas orábamos, apenas buscábamos a Dios hoy háganme cuenta, y así lo dice el profeta Habacuc como les dije en algunas otras pláticas que hemos subido en el canal de YouTube canal del Espíritu Santo, de la Sinagoga del Espíritu Santo donde mencionamos que todos los profetas todos los profetas, todos los profetas hablan en un momento como que están ellos hablando de los profetizando sobre su tiempo y de repente entran en un paréntesis y hablan sobre los últimos tiempos y dice acerca del nuevo reino algunos le llaman el nuevo reino de David la nueva Jerusalén pero Habacuc le llama el éxodo y lo curioso es que Apocalipsis 12 cuando menciona la persecución del dragón hacia la iglesia habla de que la iglesia entra en un éxodo como un éxodo, si saliendo de un lugar de esclavitud para llegar a la tierra prometida pero este éxodo es distinto y al mismo tiempo muy parecido al primer éxodo de Moisés es llegar a la tierra prometida pero a la tierra prometida de la vida con Dios en el milenio por la eternidad la nueva Jerusalén el nuevo reino de David donde Jesucristo va a ser rey y donde todos le vamos a servir es allá donde acabamos de iniciar para muchos la mayoría esto ha sido no lo han percibido está escondido para ellos pero la la verdad en el mundo espiritual como lo dice Apocalipsis 12 y lo profetizó Habacuc hemos entrado a un éxodo espiritual donde ahora caminamos en otros niveles de fe y es ahí donde tú y yo tenemos que incrustarnos meternos a esos niveles de fe e iniciar nuestra caminata espiritual iniciar nuestro éxodo para llegar a la tierra prometida te invito a que te unas a este éxodo y que camines con nosotros nos vemos en la próxima cápsula que nos vemos en la próxima cápsula